No me abandones así Hablando sola de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Y hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quierenme otra vez Borra el dolor que el irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Hoy no quiero llorar Regresa a mí No puedo olvidar Tráeme al amor que se fue Tráeme a la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú no estás Tienes que hablar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí Quierenme otra vez Quierenme otra vez Borra el dolor que el irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Hoy no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando sola de ti Hablando sola de ti Devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí Quierenme otra vez Borra el dolor que el irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Hoy no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí Oh, baby Y dime que me quieres Regresa a mí Mi vida Sin ti Sin ti Sé que no puedo más Mi vida Sin ti Sé que no puedo más Mi vida Ven a mí No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Gracias.